Tlaxcala vive un momento económico y social que crea oportunidades para abatir la desigualdad, afirmó categórico el gobernador Marco Mena. En entrevista con el diario de circulación nacional El Universal, el gobernador habló de la política social de su administración que a través del programa Súperate rescatará de la pobreza extrema a decenas de miles de personas. El propósito de contar con una política social eficaz es reducir al mínimo la pobreza extrema en el Estado. En la charla con el periodista Juan Arbizu Arrioja, que se publica este viernes 7 de junio, Marco Mena resaltó que Tlaxcala ha registrado una inversión extranjera por 1.243 millones de dólares en dos años, a lo que se suma la inversión nacional y el crecimiento de 5.4% en el empleo, con la acotación de que una de cada diez plazas laborales se ha generado en el presente gobierno. El gobernador Mena destacó también el trabajo para promover a Tlaxcala como destino turístico de vacacionistas de la Ciudad de México, pues cuenta con una amplia gama de atractivos históricos, culinarios y culturales. Enfatizó que el Estado es cuna del mestizaje que inició hace 500 años con el encuentro de dos culturas, la española y la tlaxcalteca. En la charla que se reproduce hoy en las versiones impresa y digital de El Gran Diario de México, Marco Mena también aborda el sistema estatal de becas y el desarrollo que está teniendo la entidad con la ampliación de la carretera Tlaxcala-Pisaco, la remodelación del Estadio Tlauicole y la construcción del nuevo Hospital General. Concluyó que la entidad seguirá siendo la única sin deuda en el país. Con información de la redacción, Ahora Noticias.